Música Quiero decir solo gracias a Ofición para eso, es importante para cada jugador, pero lo más importante es que ellos siempre están con nosotros y que ayudan muchísimo, que estamos haciendo una buena temporada en el momento y que seguimos todos juntos en el mismo ritmo. Música Tenemos una muy buena plantilla con 25 jugadores, tenemos su afición club con nosotros y mucho más fácil como estamos todos juntos y tenemos un momento muy buena temporada. Música Música Estoy muy bien, estoy contento con el club, con mis compañeros, con el entrenador, con todos, estoy muy feliz aquí y quiero quedarse aquí muchos años. Música